... ...el programa es Ubrique en verano... ...y el objetivo principal es fomentar... ...todos los atractivos turísticos que tiene Ubrique... ...tanto a nivel cultural como natural... ...esta actividad en concreto fomenta la parte natural... ...y la parte un poco de actividades de turismo activo... ...con empresas de turismo activo como es Viva Aventura... ...y experiencia de udor... ...y la idea es hacer un paseo en Piragua... ...aprovechar este paisaje que tenemos... ...que aquí ahora mismo está sequito... ...pero ya entrarán y esperar a ver salir la luna llena... ...dentro de la Piragua nadando y disfrutando del entorno. Lo que es Ubrique en verano ocupa los meses de julio, agosto y septiembre... ...y se han ido planteando diferentes actividades... ...apresimadamente son tres por cada mes... ...está, bueno ya hicimos los cuentos en el Mirado de San Antonio... ...acompañados con música en directo... ...que fue también una experiencia muy bonita... ...la disfrutamos bastante... ...esta que se está haciendo ahora... ...y la próxima de julio es el 28 de julio, es jueves... ...y es una ruta y tapa con cuentos... ...vamos a hacer una ruta por tres bares... ...carriles, laurel y lavacería... ...y en cada bares una tapa y una bebida... ...acompañado con algún cuentecito... ...algo que haremos para adultos... ...un poco para amenizar la ruta... ...y ya pasamos a agosto donde ya tenemos... ...bueno está la ruta hacia el mojón de la víbora nocturna... ...también hay salida en pantano... ...en septiembre tenemos la observación de estrellas... ...con un astrónomo profesional... ...del Observatorio Astronómico del Torcal... ...o sea que tenemos un programa bastante variado... ...bastante amplio y bueno... ...esperemos que a la gente le guste... ...y se apunte y participe". ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!